y volvemos aquí volvemos y realmente ellos quisieron mostrarles a todos el cambio que hicieron en este sonido los cambios realizados estamos por acá y nos vamos por abajo ya debo bajar o debo subir por qué rayos ahora me volví no entrar ahí ahora soy el mono chico más veloz del mundo y por este rayo me vuelve grande ah ya ahora todo alcanza ahora ya todo alcanza ¿cierto? RING yo creo que suba esta cosa ah solo un maldito y saltar mucho antes vamos a saltar para allá y aquí está el final por fin hoy esta etapa tiene muchas cosas nuevas este sonic ya has extrañado morir en un sonic definitivamente es la etapa más difícil de lejos lejos la etapa más difícil de de este sonic veamos que encontramos otra vez esta cosa de de escalar de escalar ya jaja ¿en serio? voy a intentar ir por arriba ahora oh wow oh wow oh wow oh wow No puedo volver ¿Qué? ¿Qué? Estoy en otro plano Estoy en otro plano Miren Y ahora estoy en el plano Y ahora... Se cubreció todo y hay una pep... ¡Aléjate! ¿Tengo que esquivarte? ¿O tengo que pegarte? ¿Por qué tengo que esquivarte? Y ahí lo maté Ah, son dos Solamente puedo matarlos cuando están... Ah, es un riesgo súper alto Ahí está Déjenme pasar por favor, aquí hay otra prueba ¡Eggman! ¡Eggman! ¡Te mataré! ¡Eggman Molino! No... ¿Qué, qué, qué onda? ¿Qué onda? ¡Eggman! 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 ¡Vos de todo! ¡Eggman! 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 ¡Oh, si rey! Oh, wow ¡Aegman! ¡Serio! ¡Odio este boss! Y volvemos con Eggman Pucha Esta vez si Con esa música Está loco que tiene en el fondo Sorry, no se me ocurrió otra forma ¿Por qué antes si funcionó? 4 rings No se como no alcanza a pegarle Ahora si alcanza Parece que tengo que esperar que ataque una vez Y después se va a tirar Wow Mi pantalla se quedó en negro Negro Por algún tipo de razón A lo mejor por no mover el mouse Y mate a Eggman Y Sonic se mueve solo Amy, ¿qué haces aquí? ¿Cómo llegaste a atacar si era tan difícil? Wow, video Corazón y corre Goku No ¡Vamos! No Este es un caragol. No, si caragol. ¿Quién? Corazón. ya yay ahora puedo entrar Loot Tramink arruinando los sueños de los robots Esta no es afectiva, no es ir en la gran corte y la carrera, me gusta eso de la carrera y de repente termina ahí un montón de estrellas caen un montón de flores caen yo soy muy bacán en serio, eso es todo lo que me van a decir después yo soy el mejor jugador llamado AAA hola Sonic hola Sonic corre Sonic hola Metal Sonic apriete el botón y y terminamos lo que es Sonic CD bueno, me gustó mucho nada que decir este Sonic está muy bien logrado tiene muchas cosas nuevas muchas cosas innovadoras y cosas que se implementarán en los siguientes Sonics bueno, lo disfruté mucho jugándolo espero que también hayan disfrutado jugándolo junto a mi nos vemos en el próximo video de Sonic 3 soy Links chau 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 chau